¿Qué es realmente lo que ha sucedido con este virus, el coronavirus, y cuáles son los elementos potenciales que la clase médica nos puede a nosotros decir que va a ser el impacto en el ser humano? Sí, realmente a través de los años uno ha conocido las diferentes epidemias que han habido y pandemias, la del 18 que todos conocemos, la mal llamada gripe española, luego hubo una en los años 50 también que vino de Asia, de influenza también, y luego otra, la última en el 67 de este periodo, luego en el siglo actual, la del 2009, la pandemia de la gripe porcina. Y realmente en toda esta pandemia ha traído mucho desasosiego. Al principio hay que recordar en el 1918 que no había ningún tipo de medicamento antibiótico, ni ventiladores, ni antivirales, ni había nada de eso, pero realmente se va aprendiendo, se va aprendiendo. Siempre se ha hablado de que este virus de dónde sale, de dónde salió. Normalmente en los últimos años, después que ha venido Chikungunya y Zika, que no hemos olvidado también de eso, probablemente no pandémico, pero sí de una magnitud importante porque afectó varios continentes. Y en Dominicana, Chikungunya afectó probablemente la mitad de la población. Si ahora de lo que están viendo, yo les pido, levante la mano a aquellos que sufrieron Chikungunya, levante la mano a aquellos que tienen una familia cercana que le dio Chikungunya, prácticamente van a estar levantándolo todo el mundo a la mano. ¿Y qué quiere decir? Aunque fue diferente porque aquel virus se transmite, igual que el dengue, a través del mosquito, no teníamos inmunidad. El virus nunca nos había afectado. Por eso, toda la población no tenía defensas contra ese virus y por eso sufrimos una gran cantidad. Ya sea sin síntomas, o ya sea con pocos síntomas, o ya sea con muchos síntomas, o ya sea con gravedad, porque con Chikungunya hubo mucha mortalidad en envejecientes y en personas con comorbilidad, o sea, con enfermedades como obesidad, diabetes, o sea, azúcar, presión alta. Entonces, esto es algo realmente, yo siempre he dicho que el vector más grande es el avión. Y ahora, como el mundo está tan conectado que en un día, tú viajaste el año pasado y estuviste en tres continentes, probablemente en 24 horas, y en tres o cuatro aeropuertos. Y eso cambió el mundo totalmente. Nos va a cambiar, estamos aprendiendo, pero antes de continuar eso, me gustó la forma que tú comenzaste el programa, la quiero resaltar y es la manera que debemos terminar. Que tú esperas ya volver a hacer en el futuro los programas en tu carro, en tu jipeta. Y yo creo que eso es esperanza, eso es importante que tenemos que transmitir. Que las cosas van a tomar nuevamente, que va a haber, como dice, perdidos en acción, en batalla, pero vamos a retomar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Bye!